Esta etapa tiene tres pilares. Por un lado, las restricciones, lo que se llama ampliar el distanciamiento, la restricción al contacto personal, que es la forma hoy que está ya consensuada, que es el mayor riesgo de contagio, que es el contacto personal. Entonces tenemos que restringirlo. En segundo lugar, seguir a fondo con lo que se llama el plan detectar, que ahora voy a precisar. Y en tercer lugar, seguir insistiendo con algo que en general la gente nos viene acompañando y debemos agradecerlo, que son los cuidados personales. En la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil, prácticamente imposible encontrar a alguien sin el tapabocas. O cuando van a un comercio, hacen la cola afuera a dos metros de cada uno. La verdad que eso es destacable. Tenemos que intensificarlo y cuidarlo más que nunca. Empiezo por el tema del testeo, lo que llamamos testeo, detección inteligente y focalizada de los casos y aislamiento. Esto es algo donde ya hay consenso en el mundo que ha funcionado muy bien, en muchas ciudades. Estamos trabajándolo en equipo con el Gobierno Nacional desde el primer día. Esto funciona así. Apenas se identifica a alguien contagiado con la enfermedad, se le hace una entrevista epidemiológica para determinar con quiénes estuvieron en contacto estrecho los últimos siete días. Contacto estrecho es haber estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos. A partir de eso se lo llama por teléfono uno por uno a cada uno de los contactos estrechos. Se identifica si tuvieron síntomas o no. Si no los tuvieron, se los sigue llamando dos veces por día, todos los días, para ver si hacen síntomas. En el momento que los hacen, se los testea, se los lleva a un centro de testeo que tenemos en cada uno de los barrios de la ciudad. Y si se confirma que tienen positivo, se los aísla. De los datos que daba antes, tenemos 3.512 personas hoy aisladas en hoteles en la ciudad y en el centro de aislamiento en Costa Salguero. Esto permite ir cortando la cadena de contagio. Cada una de estas personas que aislamos es una menos que está en la calle contagiando. Esto funcionó muy, muy exitosamente en los barrios vulnerables. Todos saben, creo que fue en la conferencia de prensa anterior, que estábamos muy preocupados por el aumento en los barrios vulnerables. Teníamos el caso del brote muy fuerte en el barrio 31 hace 40 días. Se aplicó a fondo el plan detectar. El domingo fue el primer día que tuvimos cero casos de contagio en la 31. O sea, la curva se cayó drásticamente gracias a esta detección e aislamiento. Lo mismo ya lo tenemos en todos los otros barrios vulnerables de la ciudad. En el total de los barrios está cayendo la curva de contagios. Y gracias al éxito de esta experiencia, desde hace 12, 13 días, empezamos a hacerlo en los barrios de la ciudad, empezando por aquellos que tenían mayor nivel de contagio. Ya estamos en Balvanera, en Flores, en La Boca, en Constitución, en Almagro, en Palermo y seguimos sumando barrios. En cada uno tenemos un centro operativo de testeo, al cual se lleva a todos aquellos que tengan síntomas que se identifican. Aclaro siempre, para que no haya alguna preocupación con la seguridad, siempre los llamamos por teléfono antes para avisarles que los vamos a ir a buscar para testearlos. Ya se hicieron por este sistema 71.100 testeos de hisopado. Arrancamos con menos de 500 test diarios y hoy tenemos 2.000, llegando a los 2.500 para el fin de esta semana, y seguimos creciendo, porque seguimos sumando barrios. Ahora, eso requiere un enorme esfuerzo logístico. Tenemos 1.000 personas trabajando, llamando por teléfono, haciendo ese seguimiento, viendo si están con síntomas, llevándolos a los centros de testeo. Y estamos previendo para los próximos 10 días duplicarlo, para poder seguir avanzando barrio por barrio en la ciudad. Vamos a sumar 1.000 personas más, entre otras cosas, gracias a un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que nos permite sumar estudiantes de los últimos años de medicina. Y además de eso, estamos haciendo lo que llaman los test serológicos, o los test rápidos, a todo el personal de salud, que son más o menos 40.000, y a todos los que trabajan en geriátricos. Eso lo hacemos una, damos la vuelta una vez por semana, porque son lugares muy sensibles como focos de contagio. Todo esto lo que buscamos es reducir la circulación. El segundo pilar tiene que ver con la restricción de los contactos personales, de seguir promoviendo el distanciamiento. Y eso requiere más restricciones, dada la gravedad en la que estamos por el aumento de los casos. Lo primero, y ya lo mencionó el Presidente, es redoblar las medidas para reducir la movilidad y el uso del transporte público en el área metropolitana. Hasta hace dos semanas venía creciendo, hace dos semanas tomamos medidas, una primer tanda de medidas para controlar más, está bajando, no al ritmo que nos gustaría. Por eso, para que tengan idea, hoy hay 885.000 personas que todos los días entran y salen, van y vienen entre la ciudad y el conurbano. Más los que se mueven dentro de la ciudad, más los que se mueven dentro del Gran Buenos Aires. Y cuando viaja mucha gente, el transporte público pasa a ser un lugar de riesgo, porque viaja mucha gente junta en un lugar cerrado. Y además, siempre esa movilidad lleva a gente a donde hay otra gente. Con lo cual, por los dos motivos, es que estamos trabajando para reducirlo. A partir del lunes, solo van a poder viajar de lunes a las 0 horas aquellos trabajadores esenciales, nadie más. Y se va a aplicar un control al que se suma la tarjeta SUBE para poder controlar que solamente lo usen los trabajadores esenciales. Ahora, además de esto, tenemos que reducir la circulación dentro de la ciudad. Con el virus circulando, cada persona a la calle es un riesgo. A partir del miércoles 1 de julio, a las 0 horas, se restringe la actividad física al aire libre. Por más que yo, y estamos convencidos que al aire libre el riesgo es menor, nunca es 0, nunca el riesgo es 0. Por eso, restringimos esta actividad del 1 al 17 de julio. Y también, a partir de las 0 horas, del miércoles 1, solo van a funcionar aquellos comercios esenciales, que son los que estaban permitidos en el primer decreto de restricción. A eso se le suman los bancos, que no estaban al principio, pero fueron incorporados a lo largo del proceso, y se va a poder mantener lo que se llama el delivery, y el poder ir a retirar la comida de los lugares gastronómicos. Sabemos que esta medida generó una gran angustia para gente, alguna que nunca pudo abrir su comercio, otros que lo habían abierto, y tienen que por estos 17 días ahora volver a cerrar. Es muy duro, es angustiante. Ahí agradezco al apoyo que mencionó recién el Presidente que va a dar el Gobierno Nacional con la ampliación de las medidas que ya se venían dando, a las cuales vamos a sumar medidas de apoyo desde el Gobierno de la Ciudad, que vamos a detallar en los próximos días. Lo que sí quiero llevar tranquilidad a las familias es que vamos a mantener la salida de los chicos los fines de semana. Eso lo hablamos mucho con los expertos en infancia, con UNICEF, y la verdad que es muy importante para el bienestar emocional de los chicos, atendiendo a su salud integral y que puedan salir los fines de semana. Es al aire libre, o sea, con menor riesgo de contagio siempre al aire libre, y la verdad que esto que está funcionando hace ya casi un mes, hemos visto que los padres que los acompañan han sido cuidadosos en el tema de mantener las distancias. Ahora les pedimos que sean más cuidadosos que nunca. Mañana, el fin de semana, mantengan las distancias. El virus está circulando en la ciudad. Entendemos la necesidad de los chicos, por eso lo mantenemos, pero con mucho cuidado.